Te presento algunas barajas de tarot menos conocidas en general para el público, pero que han ganado cierta popularidad dentro de la comunidad del tarot debido a su singularidad y rareza. Baraja de tarot Divian Moon, creada por Patrick Valenza, la baraja de tarot Divian Moon es conocida por su estilo artístico oscuro y surrealista. Sus ilustraciones presentan personajes extraños y paisajes oníricos, lo que la hace destacar entre las barajas convencionales. Aunque no es tan conocida como otras, ha ganado seguidores por su atmósfera única y su interpretación simbólica. Baraja de tarot Wild and Moon, diseñada por Kim Kranz, la baraja de tarot Wild and Moon se caracteriza por su estilo artístico minimalista, y sus ilustraciones estilizadas de animales y naturaleza. Aunque ha ganado popularidad en los últimos años, todavía es relativamente desconocida para el público en general. Su belleza y simbolismo críptico atraen a aquellos que buscan una experiencia de tarot más introspectiva y mística. Baraja de tarot Alchemical Tarot, creada por Robert M. Place, la baraja de tarot Alchemical Tarot se inspira en la alquimia y las enseñanzas herméticas. Combina símbolos alquímicos con ilustraciones detalladas y hermosas. Esta baraja es considerada rara debido a su enfoque especializado y a su temática esotérica. Aunque no es ampliamente conocida fuera de los círculos de tarotistas entusiastas, que no se sienten atraídos por la alquimia, y la filosofía hermética aprecian su profundo simbolismo. Baraja de tarot Tabula Mundi, diseñada por MNMLN, la baraja de tarot Tabula Mundi es una reinterpretación única del sistema tradicional del tarot. Combina elementos de varias tradiciones esotéricas y místicas, como la cábala, la astrología y el hermetismo. Sus ilustraciones son detalladas y coloridas, con un simbolismo profundo y complejo. Aunque no es ampliamente conocida fuera de los círculos especializados, ha ganado admiradores por su enfoque ecléctico y su profundidad espiritual. Baraja de tarot Tarot Illuminati, creada por Eric Zedan, la baraja de tarot Illuminati se destaca por su estilo artístico vibrante y moderno. Sus ilustraciones están llenas de detalles y simbolismo, y están inspiradas en la mitología, la historia y las tradiciones esotéricas.